Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a MilPoke Chicos, Diablo 3, seguimos, es lo que quería mostrarles Les dije, se recuerdan que tiene costume este juego Entonces miren como le hice al mío, miren Se acuerdan que sabía totalmente diferente, ¿no? Esto es lo que les quiero mostrar por si adquieren el juego Antes de seguir donde nos quedamos en la aventura, ¿no? Entonces vamos a hacer una corredita rápida por acá Esta señorita de acá Ustedes tocan el X, acá, ¿sí? Y se llama transfigurar, ¿no? Entonces tocan acá, ¿sí? Transfigurar, y miren Esa es la forma del arma, el arma que yo tengo es este Pero yo le di la forma que ven acá, ¿sí? Miren el personaje como se ve Le puse esto, le cambié el color de armadura Se ve totalmente diferente a pesar de que mi equipo Es este de acá, pero le, bueno Como pueden ver le cambié la forma, ¿sí? Está bueno esto porque ustedes le pueden dar costume a su personaje Siempre y cuando se le van habilitando las cosas, ¿no? Entonces también al mismo tiempo tienen el tinte, ¿sí? Ustedes eligen por ejemplo, no sé, esto Vamos a decir algo, las botas, ¿sí? Tocan acá, y yo le elegí este color Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran, ¿ven? Acá, 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 ¿sí? Ustedes ven el que ustedes quieran ¿Sí? El que ustedes quieran Yo decidí dejarle botas negras No sé por qué, pero me gustó botas negras ¿Saben qué? Miren, lo voy a hacer delante de ustedes Le voy a poner este acá Para que vaya con... Que vaya un poquito con... Bueno, no sé si dejarle esto en esta mente Para que combina un poquito con la armadura, ¿no? Le podría haber dejado rojo Pero mirá que es demasiado ya Vamos a dejarle negro Está Perfecto, ¿ven? Ahí le quedó Entonces al tocar acá Me voy Ahí tiene las botas, ¿ven? Chicos, vamos a seguir Nos quedamos en la aventura Así se recuerdan Por acá vamos Estamos acá En las tierras altas Tenemos que llegar Estamos cerca del primer jefe Del primer mundo Acá estamos Yo saqué una habilidad nueva A ver si la puedo tirar por acá Y ahí caen Miren esto Bueno, cayeron tres meteoritos Así que vamos a ver Qué tanto saca eso Así que Vamos por acá, chicos Vamos a ver si llegamos A primer jefe Ok, le queda más todavía Vamos a tirar un poquito más De estos rayos Los cegamos un poquito Y chau Perfecto Ningún ítem De momento Es por acá Yo sé que es por acá Ok, es que hay más jefes también Los están invocando Venga, venga, venga Estoy con esto No, por acá Uf, qué bueno meteorito Es buena esa magia No te voy a decir que no Venga acá Pa, cegadito Entra al balburete maldito Ahí es donde tenemos que ir, chicos Ahí es donde está marcando el mapa Así que vamos a ver si vamos A ver si lo atravesamos Claro que sí Lo atravesamos Y los quemamos todos Por supuesto ustedes Lo bueno de este juego Es que el personaje Sus magias Van a ir aprendiendo habilidades Y subhabilidades Entonces ustedes van armando El personaje como ustedes quieran ¿No? A ver si hay algo acá No, no hay ningún ítem Ok No, por acá Es acá Vamos a hablar con este fantasma Perfecto 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 Bárbaro ¿Y acá qué había? Acá ven que los revive segura En algún lado Tiene que ser de por acá Así que Guarda, guarda, guarda Hay que buscar el lugar Tenemos que acabar con un jefe Hasta donde tengo entendido Entonces A ver Vamos a ver si salteamos un poquito Y buscamos al jefe No es que me vayan a matar No creo Pero Ok Tenemos Que no Ahí te mate Necesito más ira Están invocando Bien Tiene esos círculos raros Esto Está costando bajarlo Bueno Eso no va a servir mucho Esto tampoco Ok Acá hay algo Bien Son seis Que tenemos que liberar Perfecto Tenemos que liberar a seis Entonces vamos a buscar Los demás rápido Perfecto Ahí de momento Ya Ya vemos Cuál es la misión Falta el resto Los que están perturbados Por decir algo La verdad es que Los meteoritos sacan bastante Acá es Acá es Ah Tengo que buscar el lugar Para entrar Ok Tengo que buscar la vuelta acá Y lo hacemos entrar Claro que sí Caballero Oh Ahí sale un enemigo Cuidado Acá tenemos un jefe A mí me encantan los jefes Mira Retroceso A prestados A que todos Me van a pegar Me pueden retroceder Y me pueden bajar Y yo me metí en el medio Ahí siempre el monstruo Les va a decir Que hace ¿No? Vamos Golpe Golpe Vamos Los gigantes Hay que reventarlo Ahí Ya le tiré la magia A ver que haces Miren Miren lo que me metió Me puede matar Gloria al nephalen Algo que saqué ahí Nosotros somos los nephalens A ver Tenemos que pasar por algún lado La puerta es ahí De lo cual No nos van a dejar pasar Hasta que no liberemos el resto Entonces tiene que ser por acá Yo creo que es por acá Porque si no Ok acá Tenemos uno Tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos chicos Vamos a ver si los rescatamos rápido Ok Hay demasiado monstruos Demasiado ahí Ya estamos en nivel 62 Para que vean A ver Fíjense por acá A ver si lo puedo liberar El pobre hombre La pobre alma Ah tengo tres almas juntas Tres almas juntas Tengo por acá Bien Nos queda uno Nos queda uno Loco ¿Dónde es que está el último? Vamos Tenemos que Bordear un poquito Por acá Ok Acá no es Nos tiró un arma Pero no No me siga Mi personaje Vamos a evitar Los combates Porque Ok Está acá Está acá Tiene que haber una puerta Por acá Oh mirá este No muerto Se llama Horror No muerto Menos mal Que al impacto Recupero vida Porque si no Oh y estos Va a costar Va a costar El man Atrapar a ese Coño La vez pasada Se me escapó Voy a abrir una especie De actualización Para Ah si Vení acá Ahora si No te me vas a escapar Se fue Se pone que es más difícil Matarlo Y te buscas una forma De matarlo rápido Bueno Todavía no nos ha aparecido El arma que nos falta Vamos a ver Aquí está Nosotros por querer matar a ese Nos olvidamos de la misión importante Caballero Usted es libre ahora mismo Mata al celador ¿Dónde estará? ¿Dónde está el celador? Ok Acá está Tengo que matarlo Chicos Vamos a matar al celador Es otro jefe acá Ya te encontramos papu Venga Estoy solo No hay nadie más Acá está el celador Chicos Ya apareció Va a costar esto Va a costar Va a costar Va a costar Está cegado Está cegado Está cegado Está cegado Vamos a tirar esto Vamos a transformarnos En el avatar Acá el fuego Para que le duela Acá el fuego Bien Bien Agarramos Ok No sé qué es esto Pero a ver Tenemos nuevo acá Esto No sirve Vamos a venderlo rápido Y ya vamos a la siguiente etapa De la misión Chicos Perfecto Vamos a vender esto rápido 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 Vamos a vender esto Yo les muestro todo Lo que se vende Lo que no Esto no Ok Por supuesto esto sí Se vendió Por supuesto Esto no tiene más ciencia Esto Se vendió Se vendió Me está ocupando lugar ¿Qué más tengo que me esté ocupando lugar? Perfecto Vamos a buscar el último ítem Sí Y ya creo que vamos a pasar la siguiente etapa Creo que sí Lo agarré Ok Menos ataque Hay que ir acá abajo Perfecto Es ahí abajo Es ahí abajo Ahí nos queda un ítem Pero bueno No es importante Ya les digo Siempre sale un ítem Marcador alcanzado Ok Tenemos que bajar por ahí Entonces Atravesémoslo Déjenme pasar señores Salones de la agonía Nivel 3 Perfecto Chicos En los salones de la agonía Es donde está El jefe principal De esta Así que lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Chicos Fue un video cortito Vamos a hacer las secciones cortitos Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Compártense amigos Un saludo Un abrazo fuerte Acá Y recuerda una cosa Que siempre les digo Que sigan los combates Adiós